Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Cantamos Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Levanta tus manos Vamos, llena esta almofada de tu voz El sonido que solo tú le das Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser Uno contigo y compartir En el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Con todo tu corazón Dile yo quiero Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo En comunión en el lugar santísimo ¡Veva a tu voz! ¡Veva a tu voz! ¡Veva a tu voz! ¡Veva a tu voz! Con tu voz en el lugar santísimo Necesito un encuentro Con el Dios vivo Estar en tu presencia Y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran Dios Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar en tu presencia y de tu abierta Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran Dios Con el gran Dios Con el gran Dios Y estar en tu presencia y de tu abierta Y estar en tu presencia y de tu abierta Y estar en tu presencia y de tu abierta Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Y nada nunca me saciará Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Nada nunca me saciará Nada nunca me saciará Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono ¡Nad! Necesito un encuentro con el Dios vivo En un encuentro con el Dios vivo Y estar en tu presencia y de tu abierta Necesito un encuentro con el Dios vivo Estaré en tu presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cada cara con el gran Dios soy Oh, oh, oh Colenar el Señor Oh, oh, oh Colenar el Señor Colenar el Señor Oh, oh Colenar el Señor ¡Canta más! Oh oh oh, Conjure Oh oh oh. Oh oh oh. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!